Nyo Kankani ha expresado de la coca mama Originada desde que giró la gran chacana Manifiesto a Pachacamac y a Pachamama Somos polvo de chascas Yanantín, Misantín Del cual nacemos osintis, espíritus, compostos, pelos, elementos Guaira, Uno, Nina, Alpa Somos los grandes espíritus en busca de un nuna, de un alma Para habitar este bello planeta azul que se llega en espiral por la cruz del sur Ya en la oscuridad olvidamos nuestra eternidad Para vivir como humanidad El reencuentro con la unidad Trayendo ese Atertumti como los ancestros Hombres amaros conectando el Hanan Pacha hasta el Luku Pacha Hombres amaros que brillan desde el Sonjo Pacha Trayendo ese Atertumito Del cual Joe Nos Trayendo ese Atertumito Gracias por ver el video.